Hola, mi nombre es Luis Rufato, yo soy escritor brasileño y estaré participando de la Feria Internacional de Zócalo en 15 de octubre a las 17 horas en compañía de Rocio Martínez. Yo estaré lanzando mi novela La Alegría, publicada por el Fundo de Cultura Económica. La Alegría es una novela de realismo mágico que trata de los fantasmas que asaltan los pueblos latinoamericanos. Entonces, hasta pronto. Chao.